Como siempre vivirás en mis recuerdos Como volta que derrama mi silencio Y la huella que quedó como una brisa Sembrada en la mirada de la noche Pensando con locura que se escapa Como el río al pasar Recorriendo hasta el final Sintiendo que otro mundo va llegando Naciendo Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar Los bellos momentos De nuestro amor que no volverán Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar El más puro amor El único amor Con la brisa de la tarde vas pensando Si de nuevo Si de nuevo te ve Y caminas poco a poco entre la gente Recordando Que allí fue Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar Escribiendo la historia Para siempre recordar Y vas viviendo Oye, viviendo El amor en aquel lugar El más bello amor El más puro amor Y vas viviendo Pero debiendo El amor en aquel lugar El más puro amor Lleno de terno Lleno de ternura Sentimiento y pasión Y vas viviendo Y compartiendo Lo más bello de la vida Eso que se llama El amor Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar El más tierno y puro Otro nivel Otro nivel El amor El amor El amor El amor Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar Gracias a la vida Que me dio la risa Me vi el llanto Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar Sin ti la vida es nada Las horas son tormentos Y vas viviendo Y compartiendo El amor en aquel lugar Los bellos momentos Que no volverán Y vas viviendo Compartiendo El amor en aquel lugar Un tierno amor Que la vida nos regala Y vas viviendo Viviendo El amor en aquel lugar El amor En ese lugar Oye que Es muy Muy especial El amor en aquel lugar El amor es en aquel lugar Música Música Música